Bien, entonces hay veces que también, por ejemplo, el trabajo, bueno esto ya no es tan importante para ustedes, para los de pre, pero por ejemplo se describe como la integral en un intervalo cerrado, en el cual se actúa una fuerza y una distancia, o le ponen una variación en R, ¿no? Pero bueno, esto digamos es bajo este concepto, ¿no? Lo que te dije al inicio de suma de rima, ¿bien? Claro, y esto se saca como un límite al final, pero no te va a venir esto tanto. Bien, entonces como ya nos está quedando corto el tiempo, te pasamos a explicar un poco de energía, bueno no tanto explicar, acá te voy a dar más que nada las fórmulas que vamos a utilizar, pero te advierto, hay dos casos en donde nosotros podemos utilizar fórmulas de energía, ¿listo? Vamos a ir con el primer caso, ¿ya? Y te lo voy a poner acá importante, para sistema de fuerzas conservativas, entonces para un sistema de fuerzas conservativas, ojo, y esto lo voy a detallar en otro video, pero quiero que te quedes con esto. Vamos a tener dos tipos de energía, ¿no? La energía cinética y la energía potencial. Entonces esto a la larga nos va a resultar como la energía en sí, ¿no? Bien, también tenemos que definir correctamente lo que es energía, pero por falta de tiempo te voy a tener que dar las fórmulas nada más. La energía cinética viene describiéndose como un medio de la masa por la velocidad que actúa en el sistema al cuadrado. ¿Listo? Y la energía potencial tiene dos tipos. Una que se va a llamar energía potencial gravitatoria y otra que se va a llamar la energía potencial elástica. ¿Cómo calculamos la energía potencial gravitatoria? Bueno, esta energía la podemos hallar multiplicando la masa por la gravedad y por la altura a la que esté nuestro cuerpo, ¿no? Y la energía potencial elástica va a ser igual a un medio de la constante de elasticidad, perdón, por la deformación al cuadrado. ¿Listo? Muy similar a la energía cinética, ¿no? En aspecto. Bien, pero principalmente lo que nos van a mencionar son variaciones de energía, ¿ya? Porque vamos a tener que analizar, ¿no? O sea, a la larga esto es un análisis, un análisis, que vamos a tener que hacer en puntos, en tramos. Por ejemplo, acá vas a tener un punto A, vas a tener un punto B. Lo que tienes que recordar siempre es, la energía, la energía se conserva. ¿Listo? La energía se conserva. Ahí también, para la explicación de qué es energía, voy a tener que hablar de la conservación de la energía, la conservación del momento lineal y la conservación del momento angular. ¿Listo? Que también son importantes. Vamos a ver, voy a explicar brevemente lo que es el fenómeno de simetría, ¿bien? Para entender lo que es energía. Pero, por el momento, quédate con estas ideas. La energía se conserva. Quiere decir que la energía, todas las energías que hay acá en A, van a ser igual a todas las energías que hay acá en B. Las energías que hay en A van a ser igual a las energías que hay en B. Quiere decir, mira por acá. Ahora, si tenemos un objeto, ¿no? Y este objeto tiene cierta velocidad inicial, ¿ya? Va a tener acá cierta velocidad final, ¿no? Entonces, todas las energías que hay en A. Mira, A está a cierta altura del piso, si te das cuenta, ¿no? Entonces, A está a cierta altura del piso. Vamos a ponerte H, para que lo tengas claro. Y este objeto tiene cierta masa. Obviamente, cuando se mueve acá, su masa no va a variar tanto, ¿no? O no va a variar nada, ¿no? Cuando tú bajas, no varía tu masa, no adelgazas, ¿no? Bueno, entonces, mira por acá. Esto, ¿qué energías tiene? Y recuerda esto siempre. Hay energía cinética cuando tú veas velocidades. Hay energía potencial gravitatoria cuando tú veas altura. Y hay energía potencial elástica cuando tú veas deformación. Esto, muy importante. Te pregunto, ¿en el punto A ves alguna velocidad? Por supuesto, hay una velocidad inicial. Entonces, tiene energía cinética en el punto A. Te pregunto, ¿hay altura en el punto A? Claro que sí, hay una altura. Por lo tanto, hay una energía potencial gravitatoria en A. Igual, porque ya no tenemos energía elástica, no hay ninguna deformación. Esto siempre va a aparecer con un resorte, por ejemplo, ¿no? Con un resorte para problemas prácticos. En la energía en B, ¿qué hay? ¿Hay altura? No hay altura. Entonces, no tenemos energía potencial gravitatoria. Pero lo que sí tenemos es la velocidad. Por lo tanto, podemos decir que hay una energía cinética en B. ¿Listo? Y aquí, reemplazaríamos con las fórmulas que ya te di hace un momento. Entonces, el tema de energía tampoco no es tan difícil. ¿Bien? Pero esta es, digamos, una síntesis de lo que tendrías que saber solo para resolver los problemas. No es una síntesis teórica. ¿Bien? Es más que nada una síntesis práctica. Entonces, por favor, no te olvides de estas fórmulas. Importantísimo. Repite conmigo, a ver. Aunque no estoy tan de acuerdo con hacerlo a memoria, pero bueno. Para fines prácticos, trata de repetirlo. La energía elástica es un medio de la constante elasticidad del resorte multiplicado por la deformación. Esto te lo van a dar de dato. Esto a veces tú lo vas a tener que hallar o a veces te lo van a dar de dato. Luego, la energía potencial gravitatoria se calcula con la masa del cuerpo por la gravedad. Recuerda siempre que la gravedad la puedes expresar a veces como 10 metros sobre segundo. Otros como 10,81 metros sobre segundo, cuadrado, cuadrado, porque es aceleración. ¿No? Entonces cualquiera de las dos formas las puedes expresar dependiendo de la aclaración del problema. Y último, aquí la energía cinética. ¿Bien? Entonces, estas son, digamos, las fórmulas principales. No te olvides, esto es teorema de conservación de la energía. ¿Listo? Teorema de conservación de la energía. Entonces, no te olvides, por favor, de esto, el tema de conservación de la energía también. Bien, chicos, espero que esto haya sido súper práctico. Espero que hayas entendido. Ya sabes que si no puedes repetir el video. Y pasaré al siguiente video a resolver algunos ejercicios para que puedas aprenderlo de manera práctica también. Espero que te haya servido. Y si te ha gustado el video, puedes darle a suscribir y darle a me gusta, que sería un gran apoyo para mí. Bueno, buenos días, tardes y noches a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!